Canal 6 TV Con la participación de 25 mujeres, madres solteras y jóvenes de entre 13 y 19 años de edad, se realizó la clausura del curso-taller de bisutería que durante dos semanas se impartió de manera gratuita en el DIF Ixtapaluca. Gracias al apoyo de nuestra directora, de nuestras maestras que nos dio a dar un poco bien profesional para poder realizar este taller que beneficia a nuestras mujeres para el autoempleo. Felicito también a nuestras madres solteras, madres adolescentes por su entusiasmo y tiempo que dedicaron a este taller. Y con esto seguimos trabajando con más sentido humano. Al evento de clausura asistió la directora del Sistema Municipal DIF, Tania López Tepextli, la subdirectora María del Carmen Rodríguez, la coordinadora de enfermedades de la mujer y la pareja Adela Lara y representantes de otras dependencias. Igualmente, pues les damos las gracias a todas ustedes y las invitamos a que sigan participando. Nosotros queremos que las mujeres de Ixtapaluca, las madres adolescentes, sigan generando autoempleo sin descuidar propiamente a sus chaparritos y puedan ustedes tener una ganancia o una utilidad con la cual puedan tener aportación a su casa. Les agradecemos que hayan participado, muchas gracias a las maestras que sin ustedes no podríamos hacer este taller realidad. Al igual que a nuestra coordinadora que está frío ocupada y ocupada a la vez trayendo este tipo de talleres y beneficios a ustedes mujeres ixtapaluquenses para que puedan salir adelante en su economía y en su patrimonio. Las mujeres ixtapaluquenses beneficiadas agradecieron a las dependencias correspondientes el apoyo brindado, pues con ello podrán tener la posibilidad de generar un ingreso y así sostener a sus hijos. Pues para hacer cosas y poder venderlas, para mantener a sus hijos. Muy agradable, fue algo interesante el hecho de que aprendas cosas nuevas, te da una manera de poder desarrollar. Pues muy interesante, nunca me había animado a tomar un curso aquí y me pareció muy enriquecedor, pues más bien nos enseñaron técnicas que no sabía y me gustó mucho. Y eso que bueno, creo que nos hizo falta un poquito más de tiempo porque nos gustó a muchas compañeras. Y nos hubiera gustado un poquito más de tiempo, pero nos encantó de tomar. Fue luego de que la coordinación y el sistema DIF hiciera un convenio con la Escuela de Artes y Oficios Edayo Ixtapaluca, que fue posible la realización del taller mismo, que estuvo a cargo de instructoras capacitadas. A mí me gustó mucho la forma en que trabajaron, la verdad que son niñas muy hábiles. A pesar de su corta edad, trabajaron muy bien, yo creo que eso las va a impulsar, para sacar a su familia adelante y bueno, también para que tengamos un tiempo con la escuela. Pues hacemos una cordial invitación que se acerquen a las dependencias correspondientes para que ellas puedan adquirir los conocimientos y de esa forma tener una forma o una alternativa para llevar recursos a su casa. Informo para Canal 6, Adibe Núñez.